¡Qué alegría me da verte cada miércoles! Vienes hecho una rosa de pitimelí. ¿Te das cuenta? ¡Ah, qué bonito, pero no! ¡Elegante! Es que es una flor. Sí, ¿no? Es que es una flor. Ah, claro. Que se come, me han dicho. Que se come. Porque hoy de qué vamos a hablar. De flores comestibles. Flores en la mesa. ¿Cuántas veces en casa hemos visto las flores? Nos hemos acercado. ¡Mmm, cómo huele! ¡Qué color tan bonito! No, que te dan ganas de darle un bocadito. ¿Tú sabes a qué saben las flores en casa? ¿Os planteáis a qué sabe cada una de las flores? Ah, complicado eso, ¿eh? Por ejemplo, el alelí. Mira que es bonito el nombre. Alelí. A mí me cuesta el trabajo pronunciarlo. Alelí. Alelí. Con su h intercalada, fíjate, picante. Un toque picante nos va a dar. Claro, cuando se lo ponemos a algunas elaboraciones, va a salir ese toque picante. ¿Y qué me dices de la begonia? Qué bonita que es, ¿eh? La begonia. Tengo yo una vecina que se llama así. Begoña, ¿no? Con ñ, ¿no? Un toque ácido nos va a recordar a la lima, al limón, por ejemplo. Incluso la clavelina, que muchas veces la cogemos para hacer un buquet para decorar. ¿Es verdad? Bueno, pues nos va a recordar un toque metálico. O sea, que la clavelina también se utiliza para... Se comen, se comen muchísimas flores. Y claro, de hecho, fíjate, cuando compramos una lechuga o un tomate, tienen una fecha de caducidad. Decimos, ¿cuánto tiempo? A mí me dura poquitos días. La lechuga, ¿cuánto la tienes en casa? Pues, no sé, tres, cuatro días se me pone negra. ¿Tres, cuatro días se te pone negra? Bueno, cuando compramos flores frescas, bueno, refrigeradas. Algunas van a durar tres días y otras quince días en la nevera. Bien tapaditas, hidratadas, pero algunas duran un año. Fíjate esas que tenemos por aquí. Oye, yo mientras vamos a ir a ver el reportaje, dame una que la vayamos a probar. ¿Estás seguro? ¿Quieres una muy eléctrica? Sí. Nos vamos a Zaragoza y mientras vamos a probar una flor eléctrica. Valiente, eres un valiente. ¿Puedo? Va por vosotros. Venga, señores. Dale, 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 y nos vamos a Zaragoza. Dale. Mástica, mástica. Hasta Zaragoza he venido para elegir unas flores bonitas, atractivas. No para decorar mi jardín, sino para llevarlas a la mesa. ¿Podemos comer cualquier flor que nos encontremos en el jardín o en el monte? No, todas no las podemos comer. Hay algunas que son incluso hasta tóxicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que conocer la especie. Por ejemplo, el pensamiento se puede comer. Y luego el origen. No deben haber recibido ningún tratamiento. Estas están cultivadas sin agroquímicos. Y hasta que llegan a la mesa, ¿qué proceso hacéis con las flores? Estas son las bandejas que han venido del campo. Así las hemos recogido. Y ahora las vamos a seleccionar una a una y las vamos a embandejar. ¿Cuáles son las que más se consumen? Yo creo que la flor estrella es el pensamiento, porque sabe como un canónigo. Y es muy agradable. Luego tenemos las begoñas, que son ácidas, que saben a lima. La clavelina, que es un poco metálica, refrescante como la menta, picante como el alelí. Y bueno, tenemos esta que es muy especial, ¿no? Que es... La flor del romero, ¿verdad? Y es una laviada. Y pese a lo pequeñita que es, prueba, prueba. Todo el campo, ¿eh? Todo el campo. Te metieras el campo en la boca. Si compramos en casa flores frescas, más o menos, ¿cuánto tiempo podemos tenerlas en la nevera? Bueno, pues si las conservamos bien, sin estar abriendo y cerrando el envase, pueden durar desde cuatro días a quince días. Quince días sería el máximo. Bueno, tenemos unas flores que nos duran un año. Entonces, ¿pueden estar un año perfectamente almacenadas? Sí, un año, pero cristalizadas. Ah, cristalizadas. Sí, nosotros hacemos, pasamos de la flor fresca y le hacemos un tratamiento en la que conservamos su belleza. ¿Y en qué consiste el proceso de cristalización? Bueno, proceso de cristalización, nosotros tomamos las flores del campo, las lavamos y les hacemos una glasa, que es impregnarlas en clara de huevo pasteurizada y otros ingredientes. Es un proceso artesanal, muy delicado. Cada una la vamos pincelando y después las bañamos en azúcar. Así hacemos cada una de las hojas o de los brotes, cada escondite de la planta y lo colocamos en estas bandejas. Y de ahí pasamos al deshidratador, donde van a estar cuatro días a baja temperatura y conseguimos, bueno, pues mantener el 3D de las flores. ¿Qué tipo de clientes os solicita esta exquisitez? Bueno, pues nosotros vendemos a través de mercados centrales, como Mercamadrid, Mercabarna, también vendemos en Italia y a un cliente muy especial que vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver ese cliente. Eduardo, ¿a qué plato le van bien las flores? Pues mira, para un pescado como el mero, lo podemos hacer el mero a la parrilla o el mero a la plancha y le damos un toque ácido con la begoña, que tiene ese puntito ácido que le va perfecto. Aquí veo que tienes alelíes. Sí, mira, la alelí es una flor con unos toquecitos, unos ligeros toques picantes y un suave sabor a mostaza. Entonces, para los postres con chocolate es perfecto. Pero lo que realmente es potente de verdad, y si te atreves, es esto, electrizante. Electrizante, pero esto no nos va a dar ningún... No te preocupes, esto tiene que ser valiente de verdad. Electrizantera, ¿eh? Tengo la boca ahora mismo como una pila de petacas, gracias a mi amigo Sergio. Bueno, hablando de...